Me encanta que ocurra, me cuesta a mí pensar en yo tener una relación poliamorosa, porque soy muy celosa, soy demasiado protagonista. ¡Ay, qué reina! Me encanta, siempre te raso. No, la verdad, lo acepto, me encanta que la gente tenga esa mente tan abierta y ser capaz de, pero yo no soy poliamorosa. ¡Gracias!